Muy buenas tardes, un saludo muy especial al señor presidente, el diputado José Luis Noreña, un saludo muy especial también para el señor vicepresidente primero, diputado Hernán Darío Torres, un saludo también para el señor secretario, doctor Julio César, para el señor Santiago Mesa, el delegado de la Contraloría General de Antioquia, para todos los diputados que se encuentran hoy acompañándonos entonces en el recinto, un saludo muy especial, un agradecimiento muy sincero, siempre a mis compañeros del gabinete departamental, tanto del sector, de las secretarías que se encuentran en el sector, como el resto del gabinete que me acompaña, algunos presenciales, otros virtuales, otros estandes de sus lugares de trabajo o en el territorio distribuidos, atendiendo todas las necesidades del departamento, a ellos siempre un saludo muy especial y un mensaje de orgullo y de reconocimiento por el trabajo que hacen todos los días incansablemente. Hoy le quiero también dar un saludo y un agradecimiento a todo el equipo de la asamblea departamental, todo el equipo de trabajo que acompaña a los diputados, a la diputada, pero también todo el equipo de comunicaciones y de servicios generales de la asamblea que hace posible que esto funcione siempre que lo necesitemos. A todos los amigos de los medios de comunicación, un saludo muy especial. Señor presidente, usted tocó en sus palabras y siempre le agradezco por la deferencia de las mismas, unos temas que son completamente trascendentales y son los ejes temáticos, un poco de lo que les quería compartir el día de hoy. Siempre que tengo el honor pues entonces de venir a la asamblea, en algunos casos como este de gobernador encargado o en la posesión y en otros casos en los diferentes debates de control político o en las conversaciones. Intentamos entonces escoger los temas adecuados y al escoger los temas adecuados pues también preparar la información adecuada para que podamos hacer algunos comentarios, algunas reflexiones, algún mensaje potente que nosotros quisiéramos transmitirles y por supuesto unas invitaciones muy contundentes en las que nosotros necesitamos profundamente que ustedes nos ayuden como lo hacen con el trabajo diariamente. Y en ese sentido yo les quisiera compartir tres ideas gruesas. La primera es contarles que en nuestra filosofía del trabajo unidos venimos haciendo un trabajo bien importante de alineación con el gobierno nacional entrante. Hemos ya contactado gran parte del gabinete a medida que se va entonces nombrando y ya hemos venido teniendo reuniones fundamentales de trabajo, de alineación con temas específicos. Precisamente mañana a las 9 de la mañana tendremos una reunión con el ministro de transporte donde podremos entonces compartir con él de manera directa cuatro de los temas fundamentales que Antioquia, esta asamblea, el departamento viene entonces estructurando, diseñando ya desde estos dos años y medio de gobierno. Y asimismo lo hemos podido hacer en las diferentes carteras y hemos estructurado una agenda de trabajo importante en ese sentido y hemos encontrado muy buena receptividad para los proyectos y la filosofía que tiene Antioquia en esos mismos proyectos. Y en esa misma filosofía del trabajo unidos entonces retomo dos de los temas o uno principal, señor presidente, que usted mencionó. El tema de la asociatividad. Venimos avanzando muy fuertemente en los temas de la asociatividad. La asociatividad como una de las herramientas fundamentales en la planeación del departamento y por eso el esfuerzo, uno de los esfuerzos fundamentales que tiene nuestra dirección de planeación, nuestro departamento de planeación, entonces son los diferentes esquemas asociativos. Como la RAF de los dos mares que firmamos con el Chocó, como la RAF del Mar y del Agua y la Montaña que firmamos con el departamento de Caldas y como la RAF que empezamos entonces a estructurar con el departamento de San Andrés, una RAF entonces que le pone también otra dimensión a esa planificación que nosotros venimos haciendo en el departamento. Pero también, como lo han podido ver, le hemos ya propuesto a la subregión del oriente, específicamente a los municipios del Valle de San Nicolás y que hacen parte de esa conformación de la ciudad aeroportuaria y también a los municipios de la subregión de Urabá, un modelo asociativo, las RPGs, que nos van a ayudar fuertemente a empezar a construir, a estructurar los bancos de proyectos. Nos van a ayudar a buscar herramientas de financiación para los proyectos estructurales, regionales de conectividad, de transporte, de servicios públicos, de infraestructura, que verdaderamente estas, digamos estas asociaciones requieren para irse desarrollando como regiones fuertes, robustas y en armonía. Entonces ese primer capítulo para nosotros es fundamental y como les compartimos entonces un trabajo bien importante con el gobierno nacional, entre los municipios y también con la banca antioqueña que nos ha acompañado casi en pleno en una primera reunión con el gobierno departamental y que ya nos ha venido acompañando entonces en diferentes temas, en unos que vamos a tocar entonces, digamos en el transcurso de este momento. Tenemos unos temas importantes de coyuntura, esa primera agenda con el gobierno nacional, si bien tenemos que poner los temas estructurales, como mañana al ministro le vamos a mencionar de nuevo el tren del río, le vamos a mencionar la segunda pista del aeropuerto, los circuitos estratégicos, pues también tenemos que tocar unos temas de coyuntura, ustedes bien los conocen, unos temas que afectan profundamente nuestros territorios y que venimos trabajando de manera importante. Uno, fundamental que no podemos desconocer, tenemos importantes problemas de seguridad, de orden público y problemas también sociales, estructurales que venimos atendiendo pero que necesitamos de manera coyuntural una atención, un acompañamiento del gobierno nacional. El tema de Uriticá es un tema complejo, es un tema que le hemos venido dando un abordaje, si bien muy integral, necesitamos entonces ese abordaje por parte del gobierno nacional. Los gobernadores Aníbal Gaviria y Luis Fernando estuvieron desde el fin de semana pasada acompañando entonces el alcalde de Uriticá, las comunidades de Uriticá en una reunión con los manifestantes, con los reclamantes y hemos entendido que este problema es muy estructural y si bien hemos rechazado contundentemente las vías de hecho y sobre todo los bloqueos en la vía nacional, en la entrada Uriticá, estamos convencidos que el abordaje de esta problemática es un abordaje integral, no es un abordaje de una intervención militar ni mucho menos, sino un abordaje integral donde podamos verdaderamente hacer las lecturas que están pasando en ese territorio pero que acompañemos integralmente al alcalde. Ayer nos reunimos con todos los municipios, con todos los alcaldes de los municipios del occidente y del Urabá para abordar específicamente ese tema, para acompañar al alcalde de Uriticá en ese trabajo unidos pero también para el segundo tema que hoy tenemos coyuntural en el departamento que es el bloqueo de la troncal digamos al mar en el sector de San Juan de Urabá entre mulatos y arboletes, una reclamación completamente válida por los habitantes de San Juan y de arboletes porque esa vía ha sufrido un abandono impresionante por parte del gobierno entonces mañana mismo nos vamos a desplazar con el gobernador Luis Fernando, con el director del INVIAS a tratar de solucionar este problema, a tratar de acordar con las comunidades unos planes de acción que nos permitan entonces sobre todo habilitar la vía porque ya empezamos a ver escasez y desabastecimiento en temas muy esenciales como por ejemplo los temas de gas natural. Esos dos temas son muy coyunturales que necesitamos abordar con el gobierno nacional y hacen parte entonces de esa agenda fundamental. Y el tercer tema estructural pero también coyuntural del cual requerimos unirnos como departamento y le hemos hecho una invitación importante a la bancada y le hacemos una invitación muy importante a toda la asamblea para que con los alcaldes entonces activemos una ruta muy importante de diálogo de solicitud ante el gobierno para la atención de las emergencias por la fuerte temporada de lluvias. Y el tema estructural acá está completamente ligado a la emergencia climática, un tema con el que tenemos una coincidencia enorme con el gobierno entrante. La gobernación de Antioquia fue el primer departamento muy seguramente en Latinoamérica en declarar una emergencia climática desde el año 2020 y conjunto con la asamblea hemos venido trabajando entonces en estas acciones. Si me permite señor presidente yo me voy aquí a salir un poco del protocolo de estas palabras porque les quiero compartir un video y finalmente unas reflexiones con un poco de cifras para que tengamos una dimensión de lo que estamos viviendo hoy en el departamento. Entonces si me lo permite por favor ponemos el video. Digamos que queríamos hacer una pieza muy rápida, muy ejecutiva que les diera los elementos, nos diera los elementos y a todas las personas con las que empecemos a compartir esta situación porque es una situación verdaderamente desproporcionada. Y yo digamos para complementar eso simplemente quiero compartir con ustedes un par de elementos que nos ayudan también en esta dimensión. Uno es que por primera vez en la historia de las vías de Antioquia la troncal de occidente que es la vía principal de la conexión sur-norte del país que viene desde Rumichaca y hasta Santa Marta está cerrada en el sector de Santa Bárbara, La Quiebra, ustedes lo conocen bien, pero está cerrada hace tres meses y estará cerrada por lo menos por otros ocho meses. Esa situación es claramente una señal de la proporción que estamos viviendo acá. Pero la otra y me refiero puntualmente al municipio de Valparaíso donde por fortuna no tuvimos digamos o no tenemos hasta el momento afectaciones de vidas humanas, afectaciones mayores en términos humanitarios, pero lo que está pasando en Valparaíso en términos geológicos es supremamente grande. Hay un movimiento en masa de más de tres kilómetros por unos ochocientos metros, movimiento que no es súbito, es un movimiento lento, muy seguramente asociado a la falla de Romeral, pero ese movimiento ha causado, primero, que el municipio esté incomunicado en este momento por su vía principal, segundo, que hayamos tenido que evacuar más de cuarenta viviendas, pero hoy tenemos una situación de incertidumbre técnica muy compleja porque el movimiento continúa y no sabemos todavía hasta cuándo va a seguir moviéndose. Esto para generar la proporción o para compartirles la proporción de lo que nos estamos enfrentando con esos dos casos puntuales. Y por eso es que de manera coyuntural requerimos, los invitamos, muy importante, que nos podamos unir con la bancada, con todos los municipios y mostrarle al gobierno nacional que necesitamos una ayuda decidida, un plan de atención de emergencias, como en el que en su momento se realizó hacia los años 2011, un plan de atención por medio de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, porque claramente los municipios y el departamento no tienen la capacidad para atender de forma inmediata esto que estamos viviendo. Esa es la invitación, digamos, coyuntural. Pero les quiero también mostrar el problema de forma estructural, el problema puntual sobre todo del estado de las vías que el presidente tocaba ahora, pero que es casi que la comunicación diaria que tenemos todo el tiempo con los diputados, con nuestros alcaldes, con las comunidades, con los consejos, con los líderes. Estas cifras se las hemos dado repetidas veces. Nosotros tenemos casi 5 mil kilómetros de vías departamentales. De esas 5 mil kilómetros tenemos aproximadamente 2 mil pavimentadas, 2 mil kilómetros, pero de esos 2 mil kilómetros pavimentados hay un gran porcentaje, por lo menos el 70 por ciento, en un estado deterioro importante. Si nosotros quisiéramos mantener las vías, solamente me voy a referir en este primer punto de las departamentales, o sea, esos 5 mil kilómetros. Si nosotros quisiéramos mantener las vías en un estado óptimo, que es, digamos, las expectativas que tiene la comunidad y que tuviéramos nosotros, cuando salimos, por ejemplo, de una 4G y entramos a una vía de comunicación con un municipio, quisiéramos que al menos las vías estuvieran en el mismo estado de estas vías 4G, necesitaríamos para las vías pavimentadas, o sea, para los 2 mil kilómetros necesitaríamos 400 mil millones de pesos al año. La Secretaría de Infraestructura tiene 40 mil millones de pesos al año para atender todas esas vías pavimentadas. 400 mil millones es más o menos el presupuesto anual de la Secretaría de Infraestructura. Pero para atender los 3 mil kilómetros que no están pavimentados, se requiere una inversión mayor, una inversión casi de 900 mil millones de pesos al año. Y esto es solamente haciendo unos mantenimientos en un ciclo que nos permita dar dos pasos por cada una de las vías, garantizando o previendo las temporadas de lluvia si se comportaran de una manera regular, pero claramente eso no atiende, por ejemplo, las emergencias. O sea, que estamos hablando de un billón 300 mil millones de pesos al año solamente si quisiéramos mantener las vías en perfecto estado. Pero entonces ya vimos que las vías no pavimentadas nos cuestan mucho más mantenerlas. Entonces necesitamos ir pavimentándolas de manera simultánea, por eso la importancia de los circuitos estratégicos para poder que sea mucho más económico para el departamento mantenerlas. Pero además que sea mucho más eficiente y productivo y potente para los municipios, para los habitantes utilizarlas. Entonces estamos hablando de 1.3 billones de pesos al año solamente para mantenimiento. Si quisiéramos atender ya todas las, digamos, emergencias, puntos críticos, hacerle mantenimientos a los puentes, estaríamos hablando de 2.6 billones de pesos al año con unos altos estándares, por supuesto. Digamos que no queremos esos, no necesitamos esos estándares altos, pensemos que necesitamos la mitad de los estándares. ¿Qué quiere decir? Que no hagamos un ciclo de mantenimiento cada cinco años, sino que hagámoslo cada diez años. Pues requerimos un billón 300 mil millones de pesos al año para poder hacer estas intervenciones. Lo que les quiero decir con esto es que el tema es estructural, porque sólo hablé de las vías departamentales. Pero con ese presupuesto que tiene la gobernación atiende las vías departamentales y las vías municipales, que son otros 13 mil, 14 mil kilómetros. Nuestros municipios no tienen los recursos ni las capacidades para atender sus vías. Es el departamento quien les ayuda a atender sus vías. Pero es un despropósito completo pensar que eso tiene que ser responsabilidad de los municipios o del departamento. Esto tiene que ser responsabilidad de la nación. Necesitamos buscar una posibilidad estructural de que hayan unos recursos importantes por parte de la nación para poder intervenir, garantizar el mantenimiento y el estado o el correcto estado de las vías. Porque ese escenario que les plantee es un escenario como si hoy nos paráramos pensando que todas las vías están en buen estado y sólo vamos a empezar a hacer ciclos de mantenimiento de aquí en adelante. Nos falta el escenario de cómo llevamos esas vías que tenemos hoy a buen estado. Y para eso necesitamos por lo menos otro billón de pesos para empezar a hacer todo el ciclo de mantenimiento. Entonces la secretaría debe garantizar, y eso es fundamental, debe garantizar una simultaneidad entre las atenciones de los mantenimientos y la construcción y la pavimentación de vías nuevas. Y eso, digamos, lo ha venido haciendo. Pero garantizar el ciclo del mantenimiento de estas vías es el único que nos va a permitir de manera estructural que no tengamos el estado de acumulación de precariedad de estas vías y que nos ocurran estos eventos con tanto potencial de riesgo como el que hoy estamos enfrentando. Por supuesto, si todo eso estructural lo sumamos entonces a los efectos claros de la emergencia climática, pues entonces estamos viendo lo que les acabamos de mostrar en el video. 51 personas que hayan perdido la vida este año son una tragedia enorme para el departamento de Antioquia. 51 personas. Pero además tenemos, por ejemplo, los reasentamientos o las soluciones de vivienda hoy urgentes que necesitamos debido a estas afectaciones. Hoy ya superamos las 9 mil viviendas que necesitamos o reasentar o solucionar, digamos, con un mejoramiento. Requerimos una atención integral por parte del gobierno nacional, una ayuda fuerte. Y esto no es solo Antioquia. El sur de Bolívar, Sucre, Nariño, todos están viviendo este momento tan difícil, tan complicado. Por eso, y es el tema más importante con el cual quería hacer mucho énfasis, pero quería compartirles esa dimensión, esos números para que ustedes, que son unos voceros muy importantes en las comunidades y los alcaldes, nos ayuden, por supuesto, con esta concientización. Pero además que vayamos unidos como departamento, con la bancada y con los alcaldes a solicitar este plan de atención inmediata y de emergencia al gobierno nacional. Muchas gracias a todos siempre por la atención y por recibirnos en esta asamblea. Un saludo muy especial.